Paso, yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¿A quién la sigue queriendo? Bien ¿A quién sigue queriendo, Julio? Pues la realidad La rola va a dedicada para A Karolán Y Erika Cállese hombre que estuve a punto De decir que iba a dedicada para dedicar Y nuevo me acordé Para Karolán Están perdidos, Julio Saludos y bendiciones para todos Deseo que todos tengan una feliz noche Feliz fin de semana Y A Erika Bien Resulta que Quiero mandarle un saludo a Marbella Al toro sigue queriendo No, me lo digo Saludos Saludos mi gente De ahí De ahí Stacy Un saludo para Stacy Que siempre Ya no la quiere Dije Julio ¿Ah? Erika ¿Qué dice Stacy? Que ya no la quiere No pienses así Hombre Claro que te quiero Que dice Carlita Que dice Carlita Que lo ama Dice Miren que lo va Saludito Julio Me estoy enamorando más de ti Dice Erika Mándale un besote a Erika Usted lo merece Dice Erika Saludito Julio Dice Me estoy enamorando más de ti ¿Y dónde vive Erika? ¿Me puede explicar eso? Erika ¿Dónde lo está viendo Erika? Ya va a ver Dónde lo está viendo Pero usted la está viendo ahí Pero quiero saber Dónde está Dije que la anda traicionando Stacy Ah, ah, ah Oh, bien, bien, bien Anda con todo Julio Sí, hombre Cuéntenme Cuéntenme Y la colombianita Ya no se conecta Ya no se volvió a conectar La colombiana No, pues creo que no le ha gustado Lo que ¿Cómo se llama el avión Que anda ustedes? No, no No piensen así Onde Pues a ¿Con gaje vivo Julio? Sí Que anda con todo Ya va a decir Erika Dónde lo está viendo Ah Sí, estoy esperando la respuesta Anda bien loco Julio ¿Cómo se llama ella? Carla Carlita Sí, le mando esa foto ahorita Para que la mire Ojo Ya lo va a matar bien Bien Vamos a ver Dónde lo está viendo Dice Dile A Julio Dice que no Vaya A cantar Mi canción Dice por ahí Marín Martínez ¿Cómo? Marín Martínez Oiga, ole Que no vaya a cantar ¿Qué? La canción Desde Maryland Dice Salud y bendiciones Salud y bendiciones Salud y bendiciones Ahí para toda la gente De Maryland ¿Quién dice que está en Maryland ¿Quién dice que está en Maryland Erika? Erika Mándale un beso Se está poniendo más interesante la cosa Ya miró Un beso de para Erika Y llévame para Maryland Hombre Y yo me voy Rosales, Rosales ¿Qué le parece que usted es hijo del apóstol? Dice No, para nada Ya se la compré la canción Dice ¿Quién dijo eso? Saludos de Maryland Oscar Sánchez Saludos No, tiene que ser una broma Julio deberías de cantar con el culebrero Que haga un concierto con el culebrero No, este ¿Y la celada? ¿Cuál es la canción de la celada, compañero? No, pues Es una que dice Me gusta vivir la vida Me gusta la pachanguera Me gusta pistear cerveza Por supuesto a mi manera A mí nadie me regaña Cuando ando en la borrachera Y si se trata de amores Me encanta la chingadera Con dos o tres, cuatro morras Me paseo por donde quiera Sin nadie que me reclame Sin nadie que se atraviese Para ponerse contento No hay nada como las birria Andar triste no me gusta Vivir alegres mi vida Así sería estar que muera Sin nadie que me lo impida Y dice así Voy a mandar un saludo Con mucho agradecimiento Aquellos que son pesados Chingones de nacimiento Para echarse una celada No pide consentimiento Para ponerse contento No hay nada como las birria Andar triste no me gusta Vivir alegres mi vida Así sería estar que muera Sin nadie que me lo impida Bueno Lo dejo con la boca abierta No es que puede 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 Julio Yo pues Y ahí dice Julio Oiga Juan Gase vivo pariente Que llego el fin de semana No se me agüiste Mi gente Vaya sacando celana Para ponerse contento Hay que echarse una celada ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay Dios Para que mire Usted ya sabe Anda con todo Raspachín Héctor Padilla Salud Héctor Héctor Bueno La celada Ya se la cantamos Héctor Padilla Saludo Ese fue en la rola Y la otra ¿Qué dice? No me arrepiento De ser olanchano Orgullo de mi rancho De ahí Pero soy Donde se comen Tortillas A mano Y para andar alegre Un vaso de collón ¡No! De trabajo Así los conocen Gracias al de arriba Por su bendición Aquí se respetan Los ricos y pobres Porque para la muerte No existe el mejor ¿Así me rito Julio? ¿Para que mire? Sí Ah, bien Ah Lo debo asustado Yo voy a tirar una yo también Pues porque Vamos, vamos a ver Vamos a ver Aterrado Va pues que cántale una buena Que letra catea Y yo doy como otra Vamos Julio Bueno, no No vamos a Ah, después de la Canción cada uno Canción cada uno Bien Ah Ahora si me pusieron Me competí con alguien A quien no le voy a hacer Nada Bueno, ahí me estaban pidiendo Las canciones Yo no quería cantar Esta rola dice así Ah Déjeme concentrarme Que es una rolona ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, esta rola se titula Enamorado de un fantasma Vamos a ver pues Julio Que se oiga En una casa Con brillo Con brillo Con brillo Dicen que vive un fantasma Eres el amor de mi vida Saludos A la muerte Se la llevó Toño Palma Saludos Vivo solo en esa casa Y mis amigos Compartamos en Facebook Compartamos Porque dicen que si sigo ahí El recuerdo de ella Me va a matar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Julio? En el jardín Veo su cara No Entro a la casa Oigo su voz Leonel Saludos Leonel Bueno, hasta ahí la voy a llegar ¿Y la otra cuál es? ¿La otra cuál es? La que se viene Yo canté dos Hasta otra Y ahí yo le canto otras dos Vamos a ver Que se ponga bueno esto Julio Oye, fin de semana Saludos ¿Cuál se viene? Dice así Se me ha muerto el corazón En esta vez Puso Bertani Saludos Jorge Canales Es que bachata La que está tirando ¿Cómo? Vamos a ver Ahora pago por amarte Y mi pecado de adorarte Y me dejas Y me dejas Que dolor Viene el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Que tristeza Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Héctor Lara Saludos hermano Y entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre inuso Que a tu vida se entregó Corazón ¿Para qué me diste sentimiento? El despreciado No sería morir La puerta negra La puerta negra Rosa de Navidad Saludos Ya volviste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Sentimientos Con sentimientos ¿Por qué cayeron bajo tu sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi silencio Saludos Elizabeth El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar El día menos pensado Me entregué Bueno Dani Saludos hermano El despreciado me la están pidiendo Compartamos Compartamos en Facebook Solo escuchamos un audio Bueno vamos a cortar en Facebook Para escuchar el audio De el amigo aquí Que nos mandó un audio Vamos a ver Es otro rollo Voltio Dice aquí Marvin Flores Saludos Dani Javier Méndez Saludos hermano Toribio Díaz Saludos Y a todos ¿Verdad? Dice Don Julio Échale Más ganas Más salen El buen Dominicano